Ando yo buscando una chica tranquila que tenga buenos sentimientos Que se presente con hojas de vida para ver si con ella me quedo La necesito Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa, meñero, ye Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Ando yo buscando una chica tranquila que tenga buenos sentimientos Que sea bien divina, yo sé que para encontrarla será ya muy difícil Hay muchas, 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 pero cómo decidirme Ando como abanico de un lado para el otro Mirando toda hierba que pasa mal boroto Y si me detengo, te juro que yo me exploto Te aseguro, man, y me llevan para el manigomio Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa, meñero, ye Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una dama que sea muy especial 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 Tú estás en mí Quiero una chica, quiero un gallal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa menado, oye Quiero una chica, quiero un gallal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Solicito menos Y no encuentro a la chica que tenga bonito sentimiento Para mí será, ese es mi trono, mi reino Serás tú mi dueña y yo seré tu dueño Y ruego a Dios encontrarla, para siempre amarla Será para mí nada más, sin engañarla Te voy a hacer vivir a tu boca Yo estar contigo mami, siempre yo quiero estar Quiero una chica, quiero un gallal Quiero una chica que me sepa amar Quiero una chica, quiero un gallal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y que se sepa menado, oye Quiero una chica, quiero un gallal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica, quiero un gallal Quiero una mujer que me sepa amar Quiero una chica, quiero un gallal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Oye